¿Y ahora cómo continúa la bancada con los problemas recientes de la salida de algunos... No, la bancada continúa muy bien, yo creo que esto ha sido despejar nubarrones, o sea, habían permanentemente nubarrones sobre la bancada, se van, se quedan, se van, se quedan, finalmente se fueron, los que quedan quedamos sólidos, unidos, y creo que eso es bueno, es bueno para la democracia, aquellos que no entendieron que ingresaron con un proyecto y prefieren priorizar el proyecto personal, tienen todo el derecho de hacerlo, o sea, yo no les cuestiono el derecho de hacerlo, pero ellos ingresaron con un proyecto, y ese proyecto le están dando la espalda, entonces, es su decisión, no los juzgo, nosotros seguimos para adelante y creo que más unidos que nunca. Hoy han brindado ellos una conferencia de prensa, tanto del señor Díaz Canseco, como del correcista Rosa Mavila, y han acusado al gobierno de utilizar prácticas montesinistas, es la palabra que ellos han utilizado en los conflictos sociales. Mira, yo creo que, yo he estado tratando de seguir la conferencia de prensa, y creo que están yéndose en extremos que no le competen a los congresistas, o sea, nosotros, cuando estás en oposición, yo he sido oposición cinco años, es muy fácil utilizar términos, adjetivos, calificar, decir, pero de ahí a construir, que es a lo que nosotros entramos, nosotros peleamos por ser gobierno para construir, ahí es donde creo que cuando uno no tiene que aportar, da un paso al costado, ¿no? Y comienza con las críticas de distinto calibre, que no las voy a calificar, o sea, son suposiciones, las rechazo rotundamente, no las acepto para nada, pero son suposiciones. ¿Y en todo caso se puede decir que la bancada de Gana Perú se fortalece? Por supuesto, estamos ahora mucho más sólidos, sin fisuras de ningún tipo, sin comentarios al interior, que cuestionen, que propongan, creo que no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, ¿no? Estamos, creo, satisfechos, y ahora a construir Perú, yo creo que el momento ahora es unidos, todos a apostar por el Perú. Gracias. 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 Gracias.